Bueno gente, pues pensaba de que no me podía superar en cuanto a las evidencias que ponía en vuestra cara, pero es que encontré hasta cosas más brutales, cosas que simplemente te dejan boquiabierto. Vamos a ver cómo la Blue Marble de 2002 es literalmente un homenaje a Baphomet, un símbolo del ocultismo, como os podéis imaginar. Y vamos a verlo, voy a mostrarlo porque gente, esto es brutal y tenemos en primicia, te voy a enseñar cómo convertimos y es muy fácil porque literalmente lo han puesto en tu cara. Esto es la Blue Marble, ¿de acuerdo? Al revés. Y vamos a ver cómo se genera la cara literal de este demonio, que como podemos ver, los cuernos. Vamos a resaltarlos y después os muestro paso por paso cómo se hace, que es increíblemente fácil y es brutal. Vamos a hacer esto un poco más pequeño, de 30. Bien, pues aquí están los cuernos de este ser, como podemos ver aquí. Aquí están los ojos, la nariz y la boca, ¿de acuerdo? Aquí está la parte de abajo, esto también está aquí, esto aquí, los ojos, los cuernos. Y después la parte superior está el triángulo, el triángulo, la pirámide, que lo controlan todo. Es brutal. Y además, obviamente también la estrella, la estrella de David, que está aquí mismo también, ¿eh? Importante, aquí también está la estrella. Todo está en el globo, en el globo Blue Marble, gente, para flipar. Mira, te voy a enseñar paso por paso porque esto es cómo se consigue y está plasmado. Se están riendo en tu cara. Esto es un chiste de muy mal gusto. Y nos vamos, ¿dónde? Nos vamos directamente a la página de Wikipedia, la página oficial de Logos Pono Oficial. La página donde desigualdamos los registros de las fotos de Blue Marble, como podéis ver. Y descargamos esta, esta aquí, que está en el formato este mismo, ¿de acuerdo? Esta o esta, da igual, PNG o JPG, da igual, la que quieras prácticamente. Pero hablamos de esta donde se ve el triángulo invertido en la parte inferior. Y aquí ya vemos una parte del cuerno, el cuerno, ¿eh? El cuerno derecho. Y aquí tenemos la mitad de la pirámide, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a hacerlo porque vas a flipar y vas a ver una vez más cómo esto es un chiste. Se están riendo en tu cara. O sea, están riéndose de una forma brutal. Bien, pues vamos para atrás a la parte inicial, ¿de acuerdo? Vamos a directamente separamos y ya te enseño a dónde hemos llegado con esto, gente. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es que vamos para atrás completamente, ¿no? Vamos para atrás completamente. Mira, flipando. Bien, pues aquí tenemos el globo. Esto es el globo. Esto es el globo que yo tenía aquí mismo, ¿de acuerdo? Esto, esto es exactamente esta página web de Wikipedia. Como podéis ver, la hemos descargado y está en mi editor de fotos. Esto, es exactamente esa foto. Vale, pues primero hay que duplicar. Vamos a duplicar primero. Lo segundo lo que hacemos. Una vez lo tenemos duplicado, lo que tenemos que hacer es intentar resaltar un poco mejor el planeta para que no tengamos esos problemas. Vamos a resaltarlo. Bien, aquí también. Este lo resaltamos también. Perfecto. Vamos a borrar lo que tenemos aquí mismo. Lo borramos por un segundo. Vamos allá. Vamos aquí mismo. Lo borramos. Borramos esto. Vamos a 250. Lo siguiente es continuar con el movimiento y la manipulación de la imagen para que hacer que se convierta en la imagen real, oculta. Vamos a invertir esto verticalmente. Vamos a invertir lo otro verticalmente. Y después vamos a invertir este horizontalmente. ¿Vale? Lo ponemos en posición. Muy importante. Lo que vemos ahora mismo es cortar las imágenes exactamente por el punto más importante. Estarán a un punto donde podremos ver la mitad del cuerpo de Baphomet. Atentos porque aquí encontramos la parte correcta. ¿Vale? Como podéis ver, la cortamos. Después, esta misma también, lo mismo. Vamos a cortar por ese lugar. Después lo juntamos. Y vamos acercándonos poco a poco a qué. A algo tremendo. Atento porque se viene. Se viene. Mira, vamos a posicionarlo un poco mejor. Aquí. Después lo ponemos. Cortamos un poco más. Y ya está. Y ya tenemos la cara de Baphomet en tu cara. Aquí. Vamos a combinarlo. Y ya lo tenemos. Mira. Mira que fuerte. Ahí lo tienes. Es directamente la cara de Baphomet. El demonio en tu cara, gente. Blue Marble es directamente un tributo a Baphomet. Un tributo al ocultismo. Un tributo a las actividades ocultistas y los rituales demoníacos que se estaban realizando en la NASA a principios cuando se fundó la NASA. Y puede que hoy también. Quién sabe realmente. Vamos a mostrarles, por ejemplo. Tenemos un nivel 15. Y vamos aquí mismo. Por ejemplo, puedes ver claramente las alas de este ser. El cuerpo. La cabeza. Los cuernos. Como puedes ver aquí mismo. De acuerdo. Este otro cuerno que se va por aquí. O las alas. De acuerdo. Y ya pues bajamos, ¿no? Los ojos. La estrella. Aquí está la estrella prácticamente. Aquí está la estrella. Tremendo. La boca. El cuerpo. Y aquí tenemos, ¿qué? Pues tenemos, obviamente, el triángulo. El triángulo. Este es el triángulo. Todo esto. Del nuevo orden mundial. Claro está, gente. Si es que está más claro que el agua. Es un tributo al ocultismo. A rituales ocultistas. Mira. Por si no lo crees, te voy a enseñar más cosas que vas a flipar. Vamos a leer un poco sobre la historia de Baphomet. ¿Quién es Baphomet realmente? ¿Quién es este ser que se parece tanto con... Bueno, que no es. Que lo plasmaron directamente como tributo en la Blue Marble. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué este ser? ¿Por qué? Vamos a verlo. Baphomet, ídolo o deidad pagana o gnóstico, inventada que después los templarios fueron acusados de adorar. Y esto fue posteriormente adoptado por varios escritores ocultistas y místicos. Uno de los místicos y ocultistas que lo adoptó fue ni otro más ni otro menos que Aleister Crowley. Este hombre influenció mucho cuando NASA se fundó. Fue el mentor de uno de los fundadores de NASA. El mentor de una persona que trabajó y fundó la NASA. Que antes se llamaba el Jet Propulsion Laboratory, ¿de acuerdo? Y después lo cambiaron a NASA. Este hombre influenció los fundadores e hicieron varios rituales ocultistas en los cuales intentaban invocar demonios en sus rituales. Por este mismo motivo, el Blue Marble es un símbolo de pagar tributo a una entidad demoníaca. Porque los que están trabajando en la NASA o las más altas esferas, el trabajador de a nivel medio-bajo no tiene ni idea realmente de qué está haciendo. Pero las esferas más altas saben perfectamente de qué hace falta. Es muy importante para ellos meter la simbología de Baphomet aquí mismo. Porque tienen que representar su religión, su creencia, su cultura. Están plasmando su cultura en toda la Tierra de una forma simbólica, subconsciente, para manipular las masas. Y esto lo podemos ver claramente. ¿Cómo se ve? Es que es idéntico, calcado. Macho, calcado. Eso es una locura, una brutalidad, algo tremendo. Yo cuando vi esto dije, joder, es que es verdad. Es que literalmente es él. Es él. La Tierra, el Blue Marble, es la representación directa de una entidad simbólica pagana que representa fuerzas oscuras. Después de esto, ¿qué pasó? Pues más recientemente, en 2015, por ejemplo, el templo satánico encargó una estatua de Baphomet también, que se inauguró en 2015. Aquí tenemos la estatua de Baphomet, decodificando la estatua de Baphomet, que es esta misma, que tiene, curiosamente, dos niños al lado. Algo muy oscuro, como puedes imaginarte, cuando pones niños junto con una criatura demoníaca de este tipo, con alas y con pies de cabra y lo demás, obviamente, son cosas oscuras, son cosas que simplemente no son bonitas. Yo no puedo llamar esto bonito. Yo llamo esto retorcido. Retorcido, oscuro y, obviamente, siniestro. Prácticamente, lo siento mucho, es que es lo que me da muy mala espina esto. Me da muy malas vibraciones, ¿no? Cuando hay una imagen que te da mala vibra, ¿qué significa? De que, obviamente, el mensajero, el que creó la imagen detrás, esa fue su intención, de mandarte una mala vibra. Y esto es exactamente lo que me manda. Esta imagen me manda un sentimiento de que algo no cuadra. Es oscuro, es negro, es peligroso, es, no sé, como que incómodo, prácticamente, ¿no? Y aquí lo tenemos, la Blue Marble, gente, en online. O sea, tú también lo puedes intentar, si te lo quieres probar, sigue mis pasos, prácticamente, como dije antes, es muy fácil. Únicamente lo que haces es, coge la Blue Marble, haces dos copias, las inviertes verticalmente, la parte derecha la inviertes horizontalmente, y ya está. ¡Pum! Lo cortas, lo pegas, y ya está. Y se forma el demonio en tu cara, para flipar. Si es, flipas, ¿eh? Y nada más, y aquí acabo este videoprograma de mi canal, porque, gente, no hay nada más que decir. Algo tremendo, claro y obvio está pasando con nuestra tierra, y se están riendo en tu cara, pero de una forma brutal. La tierra, el globo, la canica, no es más que una forma de ellos, de reírse en tu cara, y de burlarse de la humanidad, completamente. Pero es que de una forma absurda, total, tremenda, y es que es alucinante. Alucinante. Espero que con este video, por lo menos una vez más, entiendas de que lo que estás viendo es un photoshopeo, es una edición gráfica, no es la tierra real, nunca lo fue, jamás lo será, lo siento mucho. Y NASA es un organismo ocultista. No científico, únicamente ocultista, que hace rituales, y que obviamente está lleno de grupos con intereses, pues, que no son para ti. Son para otros grupos oscuros, que hacen rituales oscuros, y quién sabe qué más locuras. Y nada más, gente, como siempre digo, nos veremos en los siguientes videos de AlphaMind. Hasta pronto.